Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Ojo, ¿se viene? Se viene y no es la estatua. Soy yo, decía. Ojo, ¿se viene? No sé dónde caer, brother, porque hay un montón de gente. Voy a irme para allá, hacia la... Sí, 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 voy a irme para acá. Ojo, ahí está. Ahí está empezando el evento. Ojo. Mi perro no se calla, ¿eh? Ojo. La estatua está empezando a sacar un montón de rayos, pero me pongo desde por acá. Lo, 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 mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo. ¡A la bestia! Ya se le paró. Se le paró. Se puso linda. Su amiga bailaba. ¡Lol! ¡Lol! ¡A la bestia! ¡Qué épico! Se ve más épico aquí, ¿eh? ¡Qué infiltraciones! ¡A la! Yo les dije que íbamos a salir volando. Se los dije, sí o no. Sí o no que se los dije. ¡A la bestia! Sacó un rayo. Luego salió, sacó varios. Y mira, se van hacia el mar. ¡Nice! Chicos, esto es muy épico. ¡Wow! Todo esto dentro de Fortnite, ¿eh? ¡Nice! ¡Qué épico! Y ahí está, ¿eh? La tormenta de arena, pero algo... Algo está ahí, brother. Algo ahí. Hay como un circulito rojo. Como que dando a entender que es el núcleo de todo. O quizás está dando a entender otra cosa, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero ahí viene la tormenta de arena. Este fue el mini-evento final de esta temporada. Esta fue la tercera fase de un total de cinco. En la cuarta y quinta fase no sabemos qué va a pasar. Pero si pasa algo así como esto, que acaban de ver. Donde... Pues, ¿cómo te diré? ¿Pasa algo en pleno en vivo o algo así grande? Obviamente yo ya grabaré un video y se los haré saber en un futuro directo o video. Pero fíjate, ahí tenemos la tormenta de arena que irá avanzando poco a poco. Gente, yo vi el evento en primera persona. ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Le voy a decir a Epic Games para que te baniee. Así no. Nada, no es cierto. Pero sí, estuvo muy raro... Que... Haya llegado a impactar lo que se desprendió de la caja de Pandora hasta allá. O sea, nos da por entender que algo desértico que proviene de allá va a impactar con la isla para la próxima temporada. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos días. Pero, en teoría, la tormenta debería de seguir avanzando cada vez más y más y más. En teoría, ¿eh? Obviamente puede ser posible... Que a lo mejor esa tormenta, faltando unas cuantas horas para que comience la nueva temporada 3... Pues la tormenta abarque toda la isla. ¡A la bestia! Fíjate, el círculo de la tormenta está enorme. Está bugueado, ¿no? Creo que lo hicieron a propósito. El círculo de la tormenta está enorme, brother. Mira. Nunca había visto el círculo de la tormenta así. ¡Wow! Creo que fue por el tema del evento. Pues bueno, chicos. Vamos a ver la caja de Pandora y la estatua. A ver qué fue lo que pasó con esas dos cosas. Primero, yo creo que vamos a ir a la caja de Pandora, ¿ok? Primero a la caja de Pandora para ver qué fue lo que le pasó. Si es que se abrió, si es que hizo explosión. O yo que sé qué habrá hecho. Ender, yo lo vi en el lobby. No se puede ver en el lobby. Los telescopios que llegaron la otra vez apuntan al punto rojo. Sí, brother. Sí. En efecto. Vale, por ahí está la caja de Pandora. O estaba porque no la veo. ¡Ojo! ¿Ustedes sí ven la caja de Pandora? ¿Lol? Desapareció la caja de Pandora, brother. Desapareció la caja de Pandora. ¡Lol! Pues por aquí estaba. Por aquí estaba, brother. Se lo juro por Dios, ¿eh? Aquí estaba. Y no me deja saltar. Mira, en esta zona. No me deja saltar mucho que digamos. Sí, desapareció la caja de Pandora. Por alguna extraña razón, la explosión que impactó desde la estatua hizo desaparecer la caja de Pandora. Ok, ahora ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos hacia la estatua. Porque tengo entendido... Tengo entendido... Tengo entendido que la estatua se quedó toda desquebrajada. Es decir, que haz de cuenta que se quebró toda, pero no estoy seguro si se rompió o si nada más se quedó agrietada. Mira, ahí desde aquí vemos la estatua toda normal. Desde aquí. Pero acercándonos, obviamente puede ser posible que se vea distinto. Sí, empezó una partida y justo empezó el evento. Nice, brother. Qué bueno que lo alcanzaste a ver. Sí, le salieron grietas en la estatua. Como dice uno. A ver, voy a ver si en este coche tiene más combustible que el mío. Está igual de la verga. Mejor me quedo con ese porque el mío está más bonito. Y vamos a irnos hacia la estatua, ¿ok? Si encuentro unas alas de lícaro, las agarro. Y si no, pues no voy a tener de otra más que irme casi casi que caminando, ¿eh? Pero en teoría, la estatua ahorita mismo está toda quebrada. Como, ¿cómo te diré? Como si se hubiera agrietado toda. No sé si en los próximos días la estatua se va a romper en su totalidad. Pero actualmente la estatua está muy débil. Sí, muchos me están diciendo que sí está medio rota, así que vamos a ir a la estatua. Mira, yo creo que... Por aquí sí puedo entrar, ¿no? E intentar avanzar lo máximo que pueda en coche. No es lo más óptimo. No, no se puede muy bien que digamos. No pasa nada. Pues bueno, vamos a irnos caminando hacia la estatua. ¡Ah, la verga Dios me quiere muchísimo! ¡Lol! Esa jalada que, brother. Esa jalada que... Solamente yo tengo esta suerte, ¿eh? Dios está de mi lado, sin lugar a duda. Güey, ¿cómo te vas a encontrar todo? Lo que ocupas en una partida. En hace un momento, en otra partida, ¿se acuerdan que les dije? Ocupo minis y me los daban. Ocupo esto y me lo daban. Güey, qué genial. Miren chicos, la estatua está muy agrietada. Está muy agrietada la estatua. Lo malo es que no está del todo rota. Ahora, no sé si en los próximos días la estatua se va a romper en su totalidad. Pero sí tiene pinta de que se puede llegar a romper, ¿eh? Tiene toda la pinta para mi ver. Fíjate. Ahí está. Ya llegamos a la mano de la estatua. Está toda agrietada. ¡Wow! Qué genial se ve la estatua, ¿eh? Qué genial evento. A pesar de ser un mini evento, ha sido muy masivo, muy épico. Ojalá que la estatua haga un caldo de pollo, dice uno. Ese vato. Nadie, el vato de mi chat con hambre. Y que este sea su cuchara pozolera, ¿no? ¿Te imaginas? Pero sí. Qué genial se ve todo esto. Ahora sí se puede estar por la estatua. ¡Lol! No sabía que la punta de la estatua tenía esto. ¿Se puede romper? No se puede romper, ¿eh? Ok. Pues, chicos, este ha sido el mejor mini evento de la historia de Fortnite. ¡Ojo! Estamos hablando de mini eventos, no de eventos. De mini eventos sí ha sido el mejor. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué calificación le dan del 1 al 10? Yo sí le doy un 10. Estuvo epiquísimo. Y ahora, solamente tengo que esperar en los próximos días. ¿En los próximos días la tormenta va a seguir avanzando? En teoría, puedo aventarme sin morirme, ¿no? Ahí está. Por aquí, en teoría, dice que aparentemente hay alguien que murió y dejó su corona. Ah, está por allá. A ver si la puedo agarrar antes de que desaparezca. Vale, antes de que desapareciera, sí la pude agarrar. Vale, pues el tipo tiró todo su loot. ¿Quién sabe por qué? Ya no le interesó nada de la vida. Pero, pues bueno. Ese fue el evento. La gente está puntuándolo. Y lo está puntuando con muy buena calificación. ¡Lol! ¡Lol! ¡Está volando! ¡Está volando! ¿Por qué? ¿Por qué? Está volando. Se quedó volando allá arriba. ¡Lol! ¡Lol! Esa mamá no me la esperaba. ¿Qué pedo con esta partida? Creo que se buggeó, ¿eh? Creo que se buggeó por el tema. Por el tema del evento. ¡Lol! Se le buggeó al vato. Pues mira, esta partida la va a ganar el vato que tenga curaciones. Yo, por desgracia, no tengo curaciones de vida. ¡Lol! ¡Qué pedo! No me mates, Ender. Ese soy yo. Dice Matías. ¡Lol! ¿A poco sí, Matías? Nah, no creo. A ver, si eres tú, Matías. Si eres tú. Dispara este árbol y rómpelo. O... Bueno, no rómpelo. Simplemente dispara ese árbol. Si eres tú. A ver si es cierto. No creo que seas tú. Ahora di. Lo siento, miskibiri. Después de matarlo. Ándale. Wey, el vato está ahí ya. ¡Qué pedo! Nunca había visto algo así. Creo que fue por culpa del evento. Un escudo. Vale, no me estoy topando algún... Vendas, vendas. Esto sí lo voy a ocupar. Vendas. A ver, voy a intentar darle de pura casuera con francotirador. De pura casualidad. Está cabrón, eh. Está cabrón. Dale con el francotirador. No, no, no. Está cabrón. Dale con el francotirador. Más vendas. Más vendas me lo voy a llevar por si acaso. Porque creo que no va a bajar el tipo. Entonces creo que sí más vendas. Me está tirando sus codas, eh. Creo. Ahí me tiró minis. ¡Brother! ¡Hombre, ya! ¡Hombre! ¡Mátate! No es justo que tú ganas la partida. No es para nada justo. No, mamá. ¿Qué es esa mamada, brother? ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Cómo puede ser posible que no se muera? Ahí está. Le di varias. Vale, empezar a curarse. Empezar a curarse. Empezar a curarse. Empezar a curarse. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ya, hijo de su pinche madre. La neta. Me las guí bien negras. ¡Lol!